Venga, tú, danos todo lo que tengáis. Y ya, ¿eh? Pero vosotros sabéis dónde estáis, chavales. Que te calles la puta boca y no te esto lo que tengas, mierda. Venga, vamos. ¡A los broncos! Y ahora me vais a contestar a la pregunta, ¿verdad? ¿Sabéis dónde estamos? En Vallecas, ¿no? Sí, claro, en Vallecas, no te jode, pero en sitio, en sitio, en lugar. En el parque Las Tetas, ¿no? Muy bien, muy bien, enano. ¿Y sabéis lo que es esto? Estos cerros, estas montañitas, no son naturales. Esto era una escombrera, un puto basurero. Y como no sabían cómo deshacerse de toda esta puta mierda, la alfombraron, la sepultaron bajo esta capa de césped. Ahora mismo estamos en la cima de una montaña de mierda. Mierda maquillada, pero mierda, mierda al fin de cuentas. Todo esto venía a que si queréis atracar a alguien y sacarle dinero de verdad, no vais a encontrar a esa gente sobre un montón de mierda. Mierda maquillada, el gran